Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos. Esta nos haremos el placer de presentarles. Hoy tenemos el placer de presentarles. Hoy tenemos el placer de presentarles. Hoy tenemos el placer de presentarles. ¿Dónde quieres a tu lado? ¿Algo pasa en tu corazón? ¿Qué es por eso? Por eso está aquí. A mí y a acá arriba, a mí y a aquí. Chau, ¿y qué abajo? Aquí abajo. Ah, sí, no mecho acá. ¿No? Y yo. No, 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 no. No. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No era, 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 no ¡Canzón! 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 ¡Mira queso! ¡Vaya la casa de cantera, la venta de color! ¡Canzón! ¡Canzón! ¡Mira queso! ¡Parece que la tuve la que le pones a vos! ¡Canzón! ¡Mira queso! ¡Vaya la casa de cantera, la venta de color! ¡Vaya la casa de cantera, la venta de color! ¡Vaya la casa de cantera, la venta de color! ¡Vaya la casa de cantera, la venta de color! ¡Vaya la casa de cantera, la venta de color! ¡Vaya la casa de cantera, la venta de color! ¡Vaya la casa de cantera, la venta de color! ¡Vaya la casa de cantera, la venta de color! ¡Vaya la casa de cantera, la venta de color! ¡Vaya la casa de cantera, la venta de color! ¡Vaya la casa de cantera, la venta de color! ¡Vaya la casa de cantera, la venta de color! ¡Vaya la casa de cantera, la venta de color! ¡Vaya la casa de cantera, la venta de color! A mí me gusta el flamenco, el bandano y la gana, el bandano y la gana, el bandano y la gana, a mí me gusta el flamenco, ole, 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 a mí me gusta el flamenco, el bandano y la gana, el bandano y la gana, y no me puedo aguantar, ole, 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 y no me puedo aguantar, cuando escucho Sevillana. Se canta como se siente, se baila como se siente y llega lo más profundo en la Sevilla la nuestra son las mejores. Para cantar Sevillana lo único que hace falta lo único que hace falta para cantar Sevillana ove, 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 para cantar Sevillana lo único que hace falta lo único que hace falta sentirse muy Sevillano ove, 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 sentirse muy Sevillano y lleva lo más a cantar. Se canta como se siente, se baila como se siente y llega lo más profundo en la Sevilla la nuestra son las mejores del mundo. Desde la prima al bordeón se ragea la guitarra se ragea la guitarra desde la prima al bordeón ole, 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 ole desde la prima al bordeón se ragea la guitarra se ragea la guitarra y para darle sabor ole, 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 ole y para darle sabor se acompaña con la palma se canta como se siente se baila como se siente y llega lo más profundo en la Sevilla la nuestra son las mejores del mundo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! Si quiere darle buen son con un talco de rocío con un talco de rocío si quiere darle buen son ole, 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 ole si quiere darle buen son con un talco de rocío con un talco de rocío si quieres darle alegría, ole, 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 si quieres darle alegría, con las flotas y los palitos. Se canta como se siente, se baila como se siente, y llega a lo más profundo, en la semilla las nuevas, que son las mejores del mundo. Gracias. 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 almighty no lo saca, tu asalo, no la saca, tu andabas. La alegría en los ojos y una copa en las manos Va a decirle a la iglesia lo que siempre dice hoy yo Esta tierra de que es tierra fina Donde canta esta vela y la canta con una velina Por eso es un juguete, un juguete así A canela, a llenarnos y a olí Tierra capitana, donde andamos tu día Miña capitana, donde andamos tu día A canela, a sombrero del fero Correa de los padres y los marineros A canela, a llenarnos y a la canela A canela, a salvo de ojos, la sañuela tu española Mi traigo de los carreros, mi hija de tus patas Se te vení to la canta Mi traigo de los carreros, mi hija de contato Mam la canela, a llenarnos y a la y la salina Me saca en paz ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Estaba bien vuelto! ¡Oh, oh! ¡Madre mía! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!